Estamos de nuevo con Dragon Ball Kakumei, le teníamos ya ganas hace casi un mes que leímos el número 5 de Dragon Ball Kakumei y ya tenemos el número 6 que se llama Legítimo. Bueno, rápidamente para las personas nuevas que acaben de llegar, Dragon Ball Kakumei es un doujinshi, o sea, un manga fan, que nos cuenta qué pasaría si cuando el Android 17 pidió el deseo de que se restauraran todos los universos después del torneo del poder, pues si se hubieran restaurado también los universos que Zenosama eliminó hace años. Y pues este manga plantea que han resucitado, que los ángeles y los dioses de la destrucción de esos universos se rebelan contra los ángeles que conocemos y han secuestrado a Goku y todos los protagonistas se están entrenando porque va a haber como una guerra contra ellos. Y Vegeta ahora mismo estaba en el planeta Sadala junto con otros protagonistas, otros personajes de Dragon Ball, convenciendo al rey Sadala, ya sabéis, el rey Sadala, pero del universo 6, para que entrenen y se hagan un ejército para luchar contra esos ángeles y dioses de la destrucción de los universos recién resucitados. Esta portada vemos legítimo y está Vegeta con el Super Saiyajin Blue, parece el Evolution, y vemos debajo suya a los 3 sañas más poderosos del planeta Sadala, tal y como nos lo describieron en el número anterior. Así que vamos al lío, a la primera página. La verdad es que lo podemos analizar así un poco, el estilo brutal. O sea, este dibujo mola un huevo, es una pasada. Los Saiyajins de aquí abajo son más normalitos. Venga, primera página. Vengan a mí, justo como se había acabado. Vegeta le habían tocado las pelotas, estos 3 pavos, y Vegeta ha decidido luchar contra ellos en su transformación más poderosa. Vamos, que les va a dar sopas con ondas, ¿no? Como dicen. Dicen, vengan a mí, dice ahí Vegeta. Y aquí estos 3 están bastante serios. Cava dice, qué presión, ¿no? Cava sabe que se... que les van a dar una sopa de... una sopa de hostias. ¿No? El resto de los Saiyans. Como veis, todos tienen la armadura similar a la que tenía Cava. ¿Vale? Todos así muy sorprendidos. La verdad es que los dibujos de los Saiyans, estos de fondo, es exactamente la misma cara. Parece el ataque de los clones. Este dibujo sí es el Evolution, ¿vale? Si es el Vegeta de Super Saiyajin Blue Evolution. Y dice Vegeta, lárguense si quieren, cobardes. Pero no podré ni mirarlos a los ojos, sino vengan llorando el día que el enemigo llegue y mate a su gente. Bueno, se nos va a poner aquí a dar una charla motivacional, Vegeta. ¡Ahora estás contra nosotros! ¿Vale? Justo detrás está el grandullón, el regordete de los tres Saiyans. Y mira, cuando pega una palmada para atraparle, Vegeta se ha teletransportado justo detrás suyo, ¿no? Nada que nos sorprenda, sinceramente. Si es que Vegeta, yo creo que ya en estado base, les da la paliza de su vida. No es necesario ni que se transforme en Blue, pero bueno. Va a darse la vuelta, el gordete. Y de repente, Vegeta vuelve a estar delante. Se ha movido tan rápido que antes de que ni siquiera gire el cuello, está delante y le ha hundido el puñetazo en el barrigón. Pero que se lo ha hundido bien, ¿eh? Casi hasta el codo. Aquí hay que subir un pelinero la música. Vale, sale disparado, Vegeta ahí como en llamas. Vale, se está chocando contra un montonazo de guerreros Saiyans, como estáis viendo. Y ahora es cuando aparece el segundo, ¿no? El del moño. Que está ahí a la espalda. Y se va a comer, pues, otro cagao maravillado. Le lanza un ataque a lo guarro por la espalda. Vegeta se ha dado cuenta. No lo esquiva porque no se le ponen las narices. ¿Ha visto? Mirad qué cara tiene aquí Vegeta. En plan de... Esta es la cara de insecto. O sea, aquí Vegeta no lo dice, pero está pensando. Insecto. Es que sin duda lo es, ¿no? Mucho humo. Y cuando se termina el humo, mira, Vegeta, qué rodillazo le mete en todo el pecho. Le ha hundido el esternón. Vale, le ha dejado echenique al tío. Y ahora la chica por atrás, que, mira, usa un arma creada por Ki. Tenemos este diseño de Vegeta. Que yo ya me he acostumbrado, pero obviamente es un estilo, imitación a Toriyama. Pero el estilo es propio y se nota, porque ese diseño de Vegeta no es como el Vegeta ni de... Ni de super. Pero está bien, ¿eh? Yo ya me he acostumbrado. Mira, Vegeta justo se agacha porque notaba que la chica le iba a atacar con la espada. Vegeta apoya la mano en el suelo y yo creo que le va a meter una patada en toda la mandíbula. Bueno, mira, no ha hecho... En la mandíbula no, pero sí en el pecho. Bueno, en el pecho, en la tripa. Madre mía, mirad. Esta le ha sacado la columna vertebral por la espalda casi, de la patada. Mira, qué braza con la han hecho aquí al Vegeta, ¿eh? Es que es el evolution del anime, esa transformación. La tía sale disparada e inconsciente se estrella contra una pared, ¿no? Puede dar gracias porque realmente, como digo, en estado base podría haber hecho exactamente lo mismo que ha hecho aquí. Y que si esto, de repente se ha caído un muro. Sí, ¿verdad? Porque la chica se ha estrellado aquí. Sí, se ha estrellado aquí a la izquierda, lo vemos, contra una roca. Y yo creo que es la roca con la que se ha estrellado la que de repente se ha caído hacia delante, ¿no? O sea, que ha sido aplastada... Aparentemente parece que la chica ha sido aplastada por la pedazo de roca. Y bueno, pues ya está. Vegeta se ha cargado a los tres Saiyans más poderosos del planeta Sadala. Ahora mira a otro. Me miras como a un monstruo, como a una bestia sedienta de sangre. Pero ahora lo entiendes. ¿Qué se siente ser débil? ¿Entiendes el no poder proteger a tu gente de un enemigo que es demasiado peligroso? ¡Hombre, la roca está temblando! Es como si alguien estuviera lanzando un ataque desde dentro de la roca que se ha derrumbado hace un momento. Mira, lo iba a decir justo, lo acabo de ver. Iba a decir, seguro que la chica se transforma en Super Saiyan. Bueno, pues mira, una explosión. Y la chica exactamente se ha transformado en Super Saiyan. Lo siento, mi rey, no tuve opción. Bueno, tampoco no entiendo por qué pedir perdón por eso. ¿Vale? Ahora sí la chica está hecha mierda, eh. Mirad cómo tiene la cara. ¡Vamos, chicos! Dice la chica ahí. ¡Transformense! O sea, que tenemos que entender que ya sabían transformarse de antes o esta ha sido la primera vez que se ha transformado. Fijaos que le ha roto toda la armadura, eh. Fijaos en el pecho. Está la camisa, pero la armadura de la patada se la ha reventado. Y ahora estos dos... Pues nada, se despiertan y efectivamente se transforman también en Super Saiyan. Y bueno, pues Vegetta se queda ahí contento. Y aparece el rey Sadala, ¿vale? Porque está bárbara aquí abajo, el todo es del rey Sadala y dice repugnante. O sea, que da la sensación de que sí que se podían transformar en Super Saiyan, pero el rey Sadala se lo tendría prohibido. Y ahí aparece con sus guardias. Tal y como pensé, solo podemos confiar en esos robots hoy en día. Todos ustedes siguen mejorando en tratar de engañarme. Vale, esto es una doble página. Y Vegetta dice... ¡Qué tontería! Solo déjanos saldar cuentas. Es lo mejor para todo. ¡Silence! Silence, ¿no? No sé qué ha hecho aquí el rey Vegetta con el ojo, diciendo el silence. Salden sus cuentas. No me importa. Pero no vuelvan a usar esa forma demoníaca en mi planeta. Si los descubro, los desterraré. Vale, o sea, la chica ya se ha quitado la transformación del Super Saiyan. Vegetta también. ¡Vamos, Bulma! No sé si Vegetta se ha dado por rendido o esto forma parte de su plan. Por otro lado, mira, en otro planeta. Parece el planeta de Yoda. De las aguas surge un personaje nuevo. Completamente nuevo. Tampoco sabemos de qué planeta estamos hablando, ¿verdad? Ah, mira, es el planeta donde estaban Frost y Heat. ¡El cabeza huevo! ¿Vale? Llega Heat mirando el lago. ¿Se vuelve a ocultar esa bestia marina? No sé, estoy un poco desconcertado con la aparición de Heat y de Frost. Bueno, nada, sale a flote. Dale, dicho, lo vemos aquí nadando, sale a flote. Llevo unos 20 minutos nadando a toda velocidad. ¡Los he perdido, seguramente! Ah, vale, o sea, que estaba huyendo de Heat y de Frost. Y cuando se da la vuelta vuelve a aparecer aquí Heat. Ah, vale, es que Heat, es verdad, lo había dicho anteriormente, Heat ha venido a matar. ¿Vale? Ha venido a matar a alguien. Hacer su trabajo de asesino. Y va a ser este tipo, ¿no? Que el diseño está muy chulo, ¿eh? El diseño tiene estilo Toriyama y el personaje está muy bien. Está al menos detallado, que es mucho más de lo que vemos hoy en día en los personajes nuevos de Dragon Ball. Mirad Jiren. Jiren mola, porque es muy poderoso, pero el diseño de Jiren es súper básico. Bueno, le lanza un puñetazo. Ahora, el salto en el tiempo. Se está dando cuenta a Frost, ¿no? Que está haciendo esa técnica Time Lag. Que hace el Karanepe. Ha paralizado el tiempo justo cuando este... Claro, es que este extraterrestre le ha lanzado púas de su propia armadura, ¿no? Al parar el tiempo... Bueno, una púa salió disparada. La ha conseguido esquivar Heat. Ha dado la vuelta para atacarle por la espalda. Se ha dado cuenta. Y, vale, hay un rayo que ha roto la púa antes de que golpeara Heat. Que me imagino que habrá sido Frost, ¿no? Quien le ha salvado. Efectivamente. De nada, dice Frost. Y, bueno, Heat hace su trabajo. Mata al tipo, ¿no? Lo asesina. Pero yo creo que Heat no está nada contento de que Frost le haya tenido que salvar la vida. ¿Creéis que de aquí saldrá una buena amistad entre Frost y Heat? Hostia, no me digas que este es el final. Ah, vale, no. Uf, me había asustado. El planeta Dawn. Hostia. Y este Changlong. Esto es un demonio del frío. Súper raro, ¿no? Y aquí está Heat con un tipo diferente. Con capa y pico. Parece una especie de hombre pájaro. Oye, el diseño del escenario está muy bien. Este dibujo no se hace en un rato. Y fijaros, esto de aquí al fondo parece que es una ciudad, ¿verdad? Porque se notan como calles. Hay ciudades. O sea, son como islas flotantes. Me recuerda al videojuego de Xenoblade. Con las islas flotantes. Bueno, en Xenogias también había islas flotantes. Muy chulo, sinceramente. No sé si esto puede ser un recuerdo que tenga Heat, ¿eh? Heat apunta con la espalda a alguien. Vale, a este tipo. ¿Y qué tenemos que entender? ¿Que quizá este sea el padre de Frost? ¿Que Heat mató al padre de Frost? Sería un buen giro argumental, ¿verdad? Y por eso Heat es tan reacio a estar con Frost. No lo entiendo. Ah, vale, porque le ha matado otra persona. No ha sido Heat. Vale, vale, no lo había entendido. Claro, Heat está sorprendido porque ha sido otra persona distinta a quien lo ha matado. Vale, vale. Y esa persona ha sido Frost, ¿no? Es súper sencillo ser un asesino en la actualidad. ¿Cuál es tu maldito problema? Le dice Heat. Vale, no, no. O sea, que esto no es un flashback. Estamos en la actualidad, ¿no? ¿Qué? ¿Ya no puedes alcanzar tus objetivos? ¿O solo soy mejor que tú? Le dice Frost. Pues ya empiezo a dudar de que vayan a liarse, ¿no? O a ser amigos. Me dejarás solo a partir de ahora hasta el final de los tiempos. He sido claro. Hostia, le está apretando bien fuerte la mano, ¿eh? Uch, por Dios. Duele como no tienes ni idea. Acepto, pero con una condición. Demuestra que eres mejor que yo. Ven y pelea. De verdad que no sé si es un flashback que anteriormente fueran aliados o esto ha pasado a posteriori. Estoy bastante... ¿No? No sé. Debe de ser quizás la actualidad. Es que ha sido muy raro. Es que ha faltado una elipsis clara. ¿Vale? Ha faltado una elipsis clara porque acabamos aquí que mata el tipo de la laguna y automáticamente el planeta Dawn. ¿No? No sabemos si es después porque, claro, se han ido a otro planeta. Que ha tenido que pasar un tiempo. En fin. Bueno. En el palacio del gran sacerdote. ¿Vale? Tenemos ahí a Daishinkan en su trono. Está como... Como si estuviera pegado a la silla, ¿no? Está como atrapado. Gran sacerdote. He intentado todo para cubrirlo. Pero el rey del todo se enterará tarde o temprano. No es gran problema. No te metas más en peligro. Entendido. Ese es uno de los guardias de Zenosama. Está ayudando a Daishinkan. Daishinkan se le nota bien apurado, ¿eh? Vale. Este es el planeta de Bermud. Bermud ha quedado... Ha quedado para una película de miedo, ¿eh? Y Gohan dice, si el señor Bermud está marcarita, no tiene derecho a resucitarlo. Ni a desacreditar sus años acumulados. Sin embargo, aún queda la esperanza de que el señor Bermud siga con vida. Y de ser así, ella lo mantiene vivo en estos instantes. Ya veo. Dicho esto, ahora que estoy aquí, sabes que tanto comparto tu sentido de la justicia. Es por eso que me encantaría unirme a las tropas del orgullo. Si me preguntas a mí, realmente escogiste el peor momento, dice Jiren. Y a Gohan, con cara de circunstancia, de verdad, lo siento, no debí haberlos molestado en un momento así. Y Topo dice, escucha, Gohan, estamos un poco tensos desde que aceleramos el ritual de entrega de la inmortalidad divina. Pero no es tu culpa. Sin embargo, no podemos dejar que entres en las tropas del orgullo solo por una solicitud. Entonces, si estás de acuerdo, y eso lo dice Jiren. Gracias, Luis, por unirte. Nos acompañarás en una misión y estarás a prueba. ¡Claro que acepto! Gracias, Jiren. Y esto de abajo a la izquierda, no sé qué es lo de la viñeta de abajo a la izquierda, sinceramente. Ah, es una oreja. Es la oreja de Dispo. Ha escuchado algo. ¡Silencio! O sea, que sí que va a estar vivo Vermut. ¡Puedo escuchar su respiración! ¡El señor Vermut está vivo! Y todos se sorprenden. Bueno, bueno, hasta a Topo se le cae una lagrimita. El bigote tiene su corazoncito. Isla Monstruo. Hombre, volvemos aquí a ver a nuestro amigo Landry17. Algo ha llegado volando a la isla Monstruo. ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Ha venido como en una nave? ¿Está tosiendo humo? Ah, vale, ya sé quién es. Este era un profesor, un científico de, no recuerdo qué universo, que participó en el torneo del poder, que era un universo lleno de androides. Este, aquí la tenéis, ¿verdad? Este, aquí la tenéis, ¿verdad? Maldito robot, es evidente que necesita unos ajustes. Como sea, tenemos a número 17. Vale, le están buscando a él. Eres ese hombre del universo de Peperami, ¿cierto? ¿Qué haces en mi isla? Le pregunta al androide17. Esto es imposible. Mi rastreador dice que es... Has llegado. Ya veo. Paparoni, número 17. Estoy aquí porque tengo una propuesta para ti. ¿Qué tal si te unes a mí? Llegué a crear un androide basado en el ADN del supremo Kaiyosama de mi universo para llegar al tuyo. Y para llegar a mí, ¿tomaste mi ADN también? ¿No van a dar ahí un power-up raro al androide17 o qué? Solo un pequeño pelo. No se te ocurra hacerlo de nuevo. ¿Entendido? Y no me interesa tu propuesta. Pero da un paso atrás. Piensa en tu familia. ¿Cómo la defenderás? Gracias Jimmori por seguirme. No necesito que la defiendas. Arrogante. ¿Tienes una idea de quiénes son tus enemigos esta vez? No me importa si muero. Así son las cosas. Bueno, y se escucha de repente un crío, ¿no? ¿Papá? ¡Zafiro! ¡Perla! ¿Qué están haciendo aquí? Y estas son las hijas del androide17. Bueno, un poco chusqueras. ¿Vale? Hay que reconocerlo. Un poco chusqueras. Muy normalucho el diseño este, ¿eh? Y aquí la mujer del androide17. La llevé a jugar y te oímos hablar, cariño. ¡Mamá! Papá, no queremos morir y no queremos que te mueras, dice ahí la niña. Nadie morirá, cariño. Tenemos muchos años de por vida delante, dice la mujer del androide17. Y de repente, estás sintiendo el androide17, ¿no? Vemos aquí, en todos estos cristales, como un montón de recuerdos, o de... Sí, son como recuerdos, ¿no? Recuerdos rotos. Quizás de lo que pasaría si se murieran. Debemos de entender algo así. Bueno. Vale, o sea, que va a ceder, ¿no? El androide17. ¿Cuál es el plan? ¿Paparoni? ¡Uy! La sonrisa de Paparoni. No sé si es una sonrisa de que está contento. A ver, porque su plan va a conseguir su plan. Pero no sé si esa sonrisa también viene implícita a cierta maldad. Como si fuera a ser una trampa o quisiera aprovecharse del androide17. He ahí mi duda. Y bueno, continuará. Pues ya nos hemos comido todo el número 6. No sé cuándo se traducirá el número 7. Cuando lo haga, lo leeremos aquí en directo. Y nada, bueno, ha estado bien. Se siguen preparando todos los personajes. Vamos viendo las direcciones en las que van tomando cada uno de ellos. para entrenar, para hacerse fuertes y para prepararse para el enfrentamiento contra esos ángeles y dioses despechados, ¿no? Sea como sea, espero que os haya gustado este número. Y bueno, en un futuro traeré más. Y quiero dar mi agradecimiento personal a Jonathan Rojas Corea, a Enzo Echegaray y a Patricio Santos por su apoyo en el canal Convirtiéndose en Miembros. ¡Suscríbete al canal!